Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Mujeres rurales contabilizan un 50% de las pérdidas en su cosecha por plagas y fenómenos naturales. Y mes exportadoras afectadas por alto costo de los fletes. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde. ¡Gracias!